La muerte de Moisés y la elección de Josué Deuteronomio Oración Señor Dios, abre nuestro corazón a fin de podernos oír, comprender y practicar las enseñanzas que nos trae el Deuteronomio Oh Señor, Dios de bondad Sabemos que este libro es la historia de la lucha de Moisés por defender la fe en la tierra de Israel Nosotros vivimos en un mundo completamente desafiado por la incredulidad y por la violencia en todo lugar Cada vez más mi Señor parece que los hombres están alejándose de tu grandeza para dejarse llevar por la angustia Mira por nosotros Señor Mira por todos los que nunca leyeron y quizá nunca van a leer este libro que es tu palabra cariñosa El Señor Jesús El Eterno que nos une al cielo Por eso Dios es inmensamente bueno Abre nuestro corazón para que podamos entender y vivir conforme tus deseos Nosotros te pedimos todo esto En nombre de Jesús Amén Una palabra fundamental sobre el libro del Deuteronomio Deuteronomio Es una síntesis de todo lo que fue narrado en los libros del Génesis, Éxodo, Levítico y Número Este libro da una buena noción de lo que más tarde será la religión anunciada por el Hijo Único de Dios que se convirtió en la piedra angular del nuevo cielo y de la nueva tierra Siendo Él el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo La fe en Dios Nuestra mayor riqueza En aquel día Moisés se dirigió al pueblo Escucha Israel El Señor nuestro Dios es uno solo No hay otro Dios más próximo que Él Dios de Abraham de Isaac y de Jacob Por lo tanto mi pueblo abre tu corazón para lo que voy a decir ahora Ama al Señor Dios con todo corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas Tú vas a guardar siempre mis palabras y transmitirlas a los tuyos en el futuro Sí Tú vas a enseñar cada uno de los mandamientos del Señor nuestro Dios y de la ley que nos ha sido dada Tú vas a hablar en todo momento y en cualquier lugar Cuando el Señor Dios introduzca al pueblo en la tierra que prometió a nuestros padres Abraham Isaac y Jacob Tú te darás cuenta de lo grande que es la herencia que nos tiene guardada Ciudades grandes y bonitas que tú no has construido todavía Casas llenas de riquezas pozos ya hechos que todavía no has excavado viñas y olivos que nunca has plantado Entonces Israel que jamás ocurra que la ira del Señor Dios volviéndose contra ti venga a exterminar tu vida No tientes al Señor como ocurrió en Masá Con mucho cuidado esfuérzate para guardar los preceptos mandamientos y leyes que el Señor nos dio Israel Haz lo que es correcto y bueno a los ojos del Señor para que seas feliz y consigas entrar y tomar posesión de la tierra prometida donde abunda la leche y la miel ¡Suscríbete al canal! Contra la idolatría Continuó Moisés Cuando el Señor coloque a Israel definitivamente en la tierra prometida expulsando de su camino muchos pueblos siete naciones mucho más poderosas y numerosas que Israel y cuando el Señor entregue nación a nación y tú derrotes una tras otra tendrás que exterminarlas No podrás hacer ningún pacto con ellas No tendrás compasión de ninguna Tú no puedes contraer matrimonio con personas de otros pueblos No des una de tus hijas a uno de sus hijos porque ellas pueden alejarte de Dios y llevarte a servir a otros dioses En lugar de eso lo que debes hacer es lo siguiente Vas a derribar sus altares romper sus sagrados pilares y tirar al fuego las imágenes que ese pueblo venera Pues tú eres el pueblo elegido el único entre todos los pueblos de la tierra Has sido elegido, oh Israel consagrado como el pueblo de Dios El Señor te amó y eligió No porque seas un pueblo más numeroso que los demás En realidad tú eres menor sino porque Él miró por ti Él te amó y cumplió el juramento que un día hizo a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob Fue por eso que el Señor con gran poder libertó al pueblo de Israel de las manos del faraón mientras sufría en Egipto Sabrás que el Señor Dios es el único un Dios fiel que usa su misericordia hasta mil generaciones Dios protege a aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos Pero no olvides mi pueblo querido que el Señor castiga siempre a aquellos que lo rechazan Por tanto Israel guarda los decretos las leyes y los mandamientos que les estoy entregando hoy Todo lo que hagas habrás de hacerlo como Dios ordenó Amén 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 Gracias por ver el video. El testimonio de Moisés Acuérdate Israel, cuando tú irritaste al Señor en el desierto. Desde cuando saliste de Egipto hasta ahora, vienes siendo rebelde al Señor. Incluso en el monte Sinaí, tú provocaste la ira del Señor, y Él se enfadó tanto que pensó destruir Israel. Cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, aquellas tablas de la alianza que el Señor hizo con Israel, con nuestro pueblo, me quedé en el monte Sinaí durante cuarenta días y cuarenta noches. Y en todo el tiempo, no comí nada y tampoco bebí. Entonces el Señor me dio las dos tablas de piedra escritas por Él mismo, en las que estaban todas las palabras que Dios dijo en la montaña, en medio del fuego, cuando el pueblo estaba reunido al pie del monte. Solo después de cuarenta días y cuarenta noches que el Señor me dio las dos tablas de piedra, las tablas de la alianza. Al final de los cuarenta noches que el Señor me dijo, Moisés, levántate y baja de prisa a la montaña. Vuelve al pueblo que tú sacaste de Egipto, porque Él ya está corrompido. Bastante rápido han dejado de cumplir mis mandamientos, desviándose del camino, dejando de cumplir lo que ordené. Y muy enfadado, el Señor dijo, ya me di cuenta que ese pueblo es realmente un pueblo terco. Por lo tanto, Moisés, quiero que tú estés de acuerdo conmigo. Necesito destruirlo, borrando para siempre su nombre de la faz de la tierra. Pero de ti, amado Moisés, te haré una nación bastante mayor, más numerosa que la suya. Moisés dijo, entonces bajé la montaña que estaba quemándose, trayendo en mis manos las dos tablas de la alianza. Y fijándome, me di cuenta que era muy grave el pecado contra el Señor nuestro Dios. El pueblo había hecho un ídolo para adorarlo, un becerro de oro artesanal, alejando muy deprisa a todo Israel del camino que el Señor le enseñó. En presencia de todos, lleno de tristeza, alcé, tiré al suelo y rompí las dos tablas que el Señor me había entregado. Todos vieron, con sus propios ojos, las dos tablas de la alianza rotas en el suelo. Bastante enfadado, me arrodillé en la presencia del Señor, como la primera vez que me quedé cuarenta días y cuarenta noches sin comer, y tampoco beber porque el pueblo de Israel provocó al Señor Dios cometiendo ese pecado. Sin embargo, una vez más, el Señor fue misericordioso y atendió mi oración. A esas alturas, el Señor Dios ya estaba iracundo, incluso con Aarón. Él quería hacerle sufrir hasta la muerte, pero con toda la humildad pedía al Señor que perdonara al pobre Aarón. Y felizmente, Él lo hizo. En cuanto a la obra del pecado, el becerro de oro que el pueblo había hecho con sus propias manos, clar, lo agarré con todas mis fuerzas y lo tiré al fuego. Después de despedazar aquel objeto asqueroso y reducirlo a polvo, tiré el polvo a una corriente de agua que bajaba a la montaña. En Tavera, en Masaj, en el cementerio de la Gula, también el pueblo provocó la ira del Señor. Cuando el Señor nos mandó ir a Cádiz, Barnea, el Señor dijo, Sube y toma posesión de la tierra que te prometí. Casi nadie creyó en la voz del Señor, y el pueblo fue rebelde a su deseo. Desde que conozco este pueblo, Él siempre fue muy infiel al Señor. La elección de Levi El Señor dijo a Moisés, Corta dos tablas de piedra, como la otra vez, y sube la montaña conmigo. Haz también un arca de madera. Volveré a escribir las palabras que dejé en las dos tablas que rompiste en medio del pueblo. Cuando termine de escribir, enseguida tú podrás guardar las tablas en el arca. Entonces dijo Moisés, Yo hice un arca de madera de acacia. Corté dos tablas de piedra, iguales que las anteriores, y subí la montaña con ellas en la mano. Entonces el Señor Dios obró conforme había dicho antes. Escribió en las tablas los diez mandamientos que Él había dado, cuando habló en medio del fuego a todos. Y enseguida, el Señor me entregó las dos tablas. Ese día, yo ya había hecho el arca. Bajé la montaña y con mucho cuidado até aquellas tablas en el arca para cumplir lo que el Señor me había ordenado. Israel partió de los pueblos de Birot Benyacam a Mosera. Allí Aarón se murió y fue sepultado. Elíasar su hijo se quedó en su lugar como sacerdote. Después se fueron a Gutgoda y luego a Jodbatá, una región con mucha agua. Fue entonces que el Señor eligió la tribu de Leví para que los hombres de esa tribu llevasen el arca de la alianza del Señor. Sirvan como sacerdotes y bendigan al pueblo en nombre de Dios. Por eso la tierra de Leví no recibió tierras en Canaán como las otras tribus de Israel. La herencia de las tribus de Leví era el derecho de sus hijos a prestar servicios como sacerdotes del pueblo, cumpliendo así la promesa del Señor. En cuanto a mí, me quedé en la montaña cuarenta días y cuarenta noches como la primera vez. Y el Señor atendió nuevamente mi pedido, afortunadamente. Me quedé muy contento en ese momento en que el Señor desistió de acabar con nuestro pueblo. Así dijo Dios, Moisés, asume el liderazgo del pueblo para que entre y tome posesión de la tierra que hace mucho tiempo prometí. Y Moisés dijo, que siga firme por su camino amando y sirviendo al Señor con todo el corazón, con toda el alma y guardando los mandamientos del Señor y sus leyes que hoy os estoy entregando para el bien vuestro. Lo que es el Señor, los cielos, los cielos de los cielos, la tierra con todo lo que en ella existe. En cambio, ¿qué ocurrió con nuestros padres? Fueron cubiertos por el gran amor de Dios y Él demostró sentir especial cariño por nuestro pueblo, pues de todos los pueblos de la tierra, el Señor eligió a Israel y hasta hoy nosotros somos el pueblo elegido. Por tanto, seamos obedientes, que cada uno haga cumplir lo que Dios ordenó, porque el Señor es el Dios de los dioses y el Señor de las autoridades, el Dios grande, el Dios fuerte, el Dios poderoso que no hace diferencia entre las personas y tampoco acepta el soborno. Él trata a todos con igualdad y no acepta regalos para corromper la justicia. Es el Señor que defiende los derechos de las viudas y de los huérfanos. Él ama a los extranjeros que viven entre nosotros. Es el Señor que da comida y ropa a los que no tienen. Israel, tú fuiste extranjero en Egipto y sabes muy bien lo difícil que es vivir en tierra extraña. Por lo tanto, acoge con bondad a aquellos que vinieron de otro país, que de la tierra de Israel todos alaben al Señor nuestro Dios, porque vieron con sus propios ojos lo que Él hizo en nuestro favor. Cuando nuestros padres fueron a Egipto, solo eran 72 personas. Ahora, en cambio, a causa de la gran bendición de Dios, ya somos tantos como las estrellas del cielo. Dios prepara a Moisés. El Señor dijo a Moisés, se aproxima el día de tu muerte. Llama a Josué y sube con él a la tienda sagrada. Voy a dar mis órdenes. Moisés y Josué se presentaron en la tienda sagrada y el Señor apareció en un pilar de nube y se paró frente a la puerta. El Señor dijo, Tú vas a reposar con tus padres y este pueblo podrá caer en la prostitución con los dioses de la tierra que algún día conocerán. Moisés, puede ser que ese pueblo termine por abandonarme y quizás rompa la alianza que hice con él. Sin embargo, cuando eso ocurra, me voy a quedar profundamente triste con él y voy a abandonarlo. No teniendo mi ayuda será aniquilado por el enemigo. muchas molestias y aflicciones vendrán a ese pueblo sólo entonces ya demasiado tarde se acordarán. Nosotros estamos pasando por este sufrimiento porque el Señor ya no está con nosotros. el Señor siguió diciendo pero yo voy a continuar escondiendo mi rostro a causa del mal que el pueblo viene practicando siguiendo a otros dioses. Cuando yo haga entrar ese pueblo en la tierra que por juramento prometí a sus padres tierra donde gotea leche y miel cuando los hijos de Israel hubieren comido hasta quedarse satisfechos y bien nutridos estoy seguro que se inclinarán hacia otros dioses y van a servirlos haciéndome poco caso y rompiendo mi alianza. Sólo cuando vengan sobre ellos muchos castigos y penurias se darán cuenta que este es un testimonio contra ellos jamás sus descendientes se olvidarán de lo que está escrito estoy diciendo todo esto porque sé quien es el pueblo de Israel conozco su índole y veo como obra hoy mucho antes de introducirlo en la tierra que prometidán y el Señor ordenó a Josué hijo de Nun hijo mío sé fuerte y no tengas miedo sé fuerte tú vas a introducir a los de Israel en la tierra prometida yo estaré siempre contigo en la tierra La muerte de Moisés Moisés dijo Ah, tengo hoy 120 años de edad Siento cada vez más dificultad para moverme El Señor ya me avisó en el pasado Que yo no conseguiría cruzar el río Jordán Sin embargo Israel deberá proseguir Y es el Señor quien va adelante Él destruirá todos los pueblos que ocupan las tierras Que pertenecen al pueblo de Israel Josué será su guía Como el Señor prometió Dios va a destruir aquellos pueblos Como destruyó a Cejón Rey de los Amorreos Y también a Ob, Rey de Bazán El Señor va a entregar esos pueblos en tu mano Y tú harás exactamente como yo te enseñé En ese momento Mi pueblo tendrá que tener mucho valor Que no desfallezca Que no tenga miedo Pues el Señor Dios va contigo Y Él no te abandonará Nunca Enseguida Moisés Llamó a Josué y dijo Sé fuerte y ten valor Pues tú vas a comandar este pueblo En la conquista de la tierra que el Señor juró Dar a nuestros padres Tú vas a entregar esa tierra al pueblo de Israel El propio Dios te va a acompañar Él estará siempre contigo Por eso, estimado Josué No hay razón para temer No hay razón para temer No hay razón para temer La misión de Josué Para conducir al pueblo de Israel Hacia la tierra prometida Josué se quedó en el lugar de Moisés Después de su muerte Un día El Señor dijo a Josué Mi siervo Moisés murió Ahora yo necesito que tú asumas el liderazgo de mi pueblo Tendrás que cruzar el río Jordán con todo Israel Hacia la tierra que prometía a los antepasados Como dije a Moisés Lo confirmo ahora Daré cada trocito de suelo que mi pueblo alcance Josué 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 Esta tierra Hace frontera al sur con el desierto Al norte con el monte Líbano Al este Está el gran río Éufrates Y toda la tierra de los eteos Y al oeste El mar Mediterráneo Estimado Josué Tú nunca serás derrotado Mientras vivas Nunca nadie tendrá más fuerza que tú Así como estuve con Moisés Estaré contigo Jamás te abandonaré Sé fuerte Y no tengas miedo Porque tú vas a hacer a mi pueblo Entrar en la tierra de Canán La tierra prometida Tú vas a hacer que mi pueblo Tome posesión de la tierra que le corresponde Sé fuerte Y ten valor Para cumplir toda la ley Que mi siervo Moisés te ordenó No te desvíes Hacia la izquierda de tu mano Ni tampoco hacia la derecha de la misma Entonces Tendrás éxito Habla siempre De lo que está escrito En el libro de la ley Que tú puedas meditar día y noche Sobre mi palabra Esforzándote cada vez más Para actuar conforme Con lo que está escrito De ese modo Tú vas a alcanzar prosperidad En el camino Sé fuerte Sé fuerte Y no temas Yo soy el Señor Dios Y estaré siempre contigo Te digo que no te voy a matar Y no Bobby Como te voy a matar Y no te voy a matar El camino hacia el río Jordán Iniciando su misión como sucesor de Moisés, Josué reunió a los líderes de Israel y los envió de campamento en campamento para instruir al pueblo. Una de las recomendaciones de Josué fue mandar a las familias que guardasen comida porque el camino sería largo. Dentro de tres días, vosotros debéis cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor nuestro Dios ofrece como herencia. Acordaros de la palabra de Moisés, de la orden que por intermedio del Señor nos dio. El descanso de Israel viene de Dios. Él reservó un lugar para su pueblo. Estas palabras de Moisés continúan en el corazón de Israel. Y todo el pueblo se acuerda. Él profetizó. En el día justo las mujeres de Israel, los niños y el ganado se quedarán aquí donde vosotros estáis, al este del gran río. Sin embargo, los hombres tendrán que coger sus armas, asumiendo cada uno su lugar en el frente en el momento de cruzar el río. Los hombres deberán estar listos para la batalla. Los hijos de Israel van a tomar posesión de la tierra que el Señor nuestro Dios les ofrece para que sean felices y se queden viviendo en ella. Al cumplir esta orden de Moisés, vosotros podréis regresar a vuestra tierra, aquí, en la banda este del río Jordán. Todos los hombres respondieron, Josué, haremos todo como tú estás mandando. Iremos donde nos envíes. De la misma manera que obedecemos a nuestro inolvidable Moisés, también vamos a darte todo nuestro apoyo para que cumplas tu misión. Nosotros creemos y sabemos que tú, Josué, fuiste enviado para sustituir a Moisés. De nuestra parte, lo fundamental es que el Señor esté contigo, de la misma manera que estuvo todo el tiempo con Moisés. Te prometemos toda nuestra lealtad. Aquel de nosotros que se rebele y no obedezca, tendrá que ser castigado. Como el Dios de Israel nos pidió también, te pedimos, Josué, sé fuerte y llénate de valor. ¡Gracias! 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 El paso por el río Jordán José se levantó de madrugada y partió del campamento del Valle de Acacias junto con el pueblo de Israel. Antes de cruzar el río Jordán, ellos acamparon durante tres días. Al pasar el tercer día, los líderes de Israel fueron de campamento en campamento pasando la siguiente orden. Arreglad deprisa vuestras cosas. Seguid detrás del arca de la alianza cuando pase cargada por los sacerdotes. Vosotros vais a conocer el camino pues nunca pasaron por él. Josué dijo al pueblo santificados porque mañana el Señor va a realizar maravillas en vuestra presencia. Después ordenó a los sacerdotes levantad el arca de la alianza y pasad delante del pueblo. Y ellos hicieron lo que Josué mandó y entonces el Señor dijo Voy a empezar hoy a engrandecer a mi siervo Josué bajo la mirada de todo el pueblo de Israel. Quiero que sepan que estoy con ellos así como estuve con Moisés. Josué di a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza que en este momento se queden parados ahí cerca del río en la orilla pero dentro del agua. Bastante animado Josué dijo a los israelitas Acercaros para escuchar la palabra de nuestro Dios de ese modo podréis tener certeza de que Dios está vivo en medio de vosotros. Él va a expulsar definitivamente de vuestro camino a las tribus que están contra nuestro Dios. Llegó el momento la palabra de Dios va a ser cumplida. Vamos a cruzar el río Jordán protegidos por el arca del Señor que hizo el cielo y la tierra. Elijan ahora entre vosotros doce hombres uno de cada tribu y entonces tendremos una representación de las doce tribus de Israel. Allí está el río Jordán inmensa corriente de agua. Observen en el momento en que los sacerdotes que traen el arca de la alianza pongan los pies en el agua. El río Jordán va a parar de correr y las aguas se quedarán río arriba abarrotadas en un rincón posibilitando el paso de mi pueblo. Era tiempo de cosechar y las aguas del río cubrían sus orillas. Fue cuando el pueblo salió del campamento para cruzar el río Jordán. Los sacerdotes iban delante llevando el arca de la alianza. Cuando alcanzaron el Jordán y pusieron los pies dentro del agua el río paró de correr y se acumuló hasta un pueblo próximo a Sardán y río abajo el Jordán se secó hasta el mar muerto. Entonces el pueblo cruzó el río cerca de Jericó. Mientras lo cruzaban pisando la tierra seca los sacerdotes que cargaban el arca se quedaron parados en medio del río. Ellos siguieron sin moverse hasta que toda la nación terminó de cruzarlo. Después de que todo el pueblo de Israel pasó el Señor dijo Josué escoge a doce hombres uno de cada tribu y ordena que en medio del río Jordán donde los sacerdotes se quedaron sin moverse tomen doce piedras y las guarden donde vosotros acampéis esta noche. Josué hizo todo lo que el Señor mandó y los hombres obedecieron a su orden. Josué también colocó doce piedras en medio del río Jordán justo en el lugar donde los sacerdotes colocaron los pies. Esas piedras siguen allí todavía. cuando todo el pueblo cruzó el Jordán el arca de la alianza y los sacerdotes se quedaron delante del pueblo. Alrededor de cuarenta mil hombres preparados para la guerra marcharon en el frente hacia la llanura de Jericó. Aquel día el Señor Dios hizo que el pueblo de Israel supiese que Josué efectivamente era un gran hombre. El pueblo lo respetó durante toda la vida de igual manera que respetó a Moisés. Proverbios Proverbios Una respuesta blanda tranquiliza la ira pero una palabra ofensiva provoca más cólera. El corazón alegre emana hermosura al rostro pero la preocupación aplana el espíritu. Es mejor tener poco y temer al Señor que ser un rico lleno de preocupaciones. Ah, como son bellos los salmos de David. Me gustó mucho haber grabado cuidadosamente más de 20 salmos seleccionados para usted y su familia. Con los salmos nosotros todos llegamos mucho más cerca de Dios. No se pierda el sexto CD de nuestra colección Las historias más bonitas de la Biblia. de de la 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 de la